Bueno, hermano, ahí es el portador de la palabra del Señor. Y ahora vamos a prepararnos para explicar la palabra del Señor. Les voy a pedir a mis hermanos que hablan las Biblias a Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Y el tema de este sermón es dos maneras de buscar a Dios. Dos maneras de buscar a Dios. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice así su palabra. Pero no miró con aclarado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera que le cayó su sedante. Ahora les voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 9, versículos 23 al 24. Pasemos a Génesis capítulo 9, versículos 23 al 24. El Mías 9, versículo 9, versículo 9. Dice así mismo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe la mente, ni en el rico se alabe en su tierra, mas alabete en esto el que se hubiera de alabar, es entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero ir de Jehová. Fue el tomar asiento, hermanos queridos de esta tarde. Yo quiero hablar sobre dos maneras de buscar a Dios. Así es el capítulo 4 del Génesis, hermanos. Se establece el origen de nuestra sed del Señor a través del ejército de aquel. También habíamos aquí encontrado como en la vida de Caín y en los hechos que él hizo vemos la forma como no debemos buscar a Dios. O sea, hay dos maneras de buscar a Dios. La correcta y la incorrecta. Abel representa la manera correcta como debemos buscar a Dios. Y Caín representa la manera incorrecta como debemos buscar a Dios. Cuando enseñamos Génesis capítulo 4 aprendemos que Dios, hermanos, se fija en todo. Dios se fija en todo. En lo grande, en lo pequeño, en los detalles, en las cosas más significantes, como una ofrenda. Dice aquí la escritura Caín rango del fruto de la tierra. Caín rango del fruto de la tierra como tomó sin pensar, sin considerar lo que él había cosechado y vino a esta partidio. Y eso a Dios no le ha dado. Por su actitud. Porque él tenía una actitud indiferente a Dios. Y muchos se han hablado de Caín, hermanos. Como Caín mató a su hermano. Como Caín fue marcado por lo que había hecho. Pero sobre todo lo que nosotros recordamos de Caín es que él representa el mal. Él representa el camino del mal. Nos dice la escritura en Buda 11 hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, hermanos, es el camino del mal. Aquí, en el capítulo 4, se establece el bien y el mal y cómo nosotros debemos evitar caminar en el mal. Y el mal, hermanos, comienza cuando nosotros no aprendemos o no nos acercamos a Dios correctamente. Cuando Dios ve que nuestras obras, que nuestras ofrendas están mediocres. Dice la escritura que Caín trajo una ofrenda, trajo una ofrenda mediocre, trajo lo que él tenía para Dios y no le dio importancia porque Dios estaba muy lejos de él. La manera de Caín, la manera de Caín, él buscaba a Dios de su manera. Decía a la hermana que estaba aquí, porque ya venimos a la iglesia, y la hermana dijo, venimos porque venimos a buscar la paz. ¡Qué bonito! Pero es un mandato de Dios venir a la iglesia porque el libro de Hebreos dice que no nos dejemos de hacer, no perdamos la costumbre con veganos. Entonces, es un deber de venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es saludable, importante, venir a la casa de Dios. Otros dirán, no, no voy a la iglesia. Yo me conformo con estar viendo los programas de la palabra de Dios en el radio, en la televisión. Pero eso no dice la Biblia, dice que nos debemos de congregar. si nos pudiéramos congregar de una manera que todos pudiéramos convivir a través de la tele, a través del radio, yo sé que ahora se está usando a través de la computadora por diferentes habitaciones, sería diferente. Pero hay algo especial, hermanos, cuando buscamos a Dios estando juntos en una condenación, pues Caín, hermanos, buscaba a Dios a su manera. Dios no quiere que le busquemos a su manera. Él quiere, hermanos, que le busquemos como Él ha sido. ha establecido hermanos, Caín estableció la primera religión de otras. Los que estudiamos un poquito y estudiamos las religiones, yo en el seminario que es una clase que está en religiones comparativas y estuvimos comparando todas las clases, todas las religiones, bueno, no todas, pero las grandes del mundo y ahí hicimos comparación. ¿Cuál es la diferencia entre la religión cristiana o la religión judícita o la religión islámica? Que ahí hicimos la comparación y una gran parte de nosotros, pero una gran parte de la religión del mundo están establecidas por obras. Caín hizo servir a Dios por obras. Quería vivir y no ser trato con Dios, no quería tener relación con Dios, él simplemente quería pedir, cumplir, ya esta sorpresa ya nos vemos. Y pensó que con esto se iba a agradar, que Dios se iba a agradar, con esto dice la escritura que el semblante de Caín cayó porque él quedó sorprendido que Dios no había entendido, que él no había agradado a Dios como lo hacía. Él entendió ahí que Dios no estaba satisfecho con lo que había traído, porque aquí la Biblia dice que su semblante cayó, el semblante de Caín cayó. ¿Por qué? Porque él solamente trajo para cumplir. Las religiones de obras hermanos son religiones que lo más cumplen y piensan que con eso es suficiente. pero como nosotros servimos a un Dios que se fija en todo, como nosotros servimos a un Dios que camina la mente, conoce el corazón, eso no es suficiente. Yo me gocé mucho por el estudio de ayer del hermano Ambrí, el texto Ambrí, dijo algo que yo no sé. Me gustó mucho lo que dijo y dijo el hermano Ambrí, yo soy pastor, dice, yo soy pastor y yo no sé lo que mi mierda hace. La Biblia dice que debemos hablar todos los días y yo supongo que los hermanos que no están en casa están orando. Yo supongo que los hermanos estudian la Biblia y la leen a diario, pero yo no le puedo hacer la que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el pastor no está en su casa 24 horas esperando qué hace, qué no hace, ni leen la Biblia o no. Pero hay dos cosas, hay dos cosas dice el hermano que sí puedo tomar lista y eso es lo que te explicamos. ¿Y cuál será? La asistencia a la iglesia y si bien más. La asistencia a la iglesia y si bien más. Es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque ese es el cristiano asistir a la iglesia y cuando no asiste quiere decir que hay algo mal anda algo mal especialmente si usted es un líder usted es líder y no camina de la iglesia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted sea líder y solamente aparezca para su culto o le toca a usted dirigir o a usted le toca traicar o programar? ¿Cómo es que usted no mantiene a cuando usted le toca? No. Eso no es bíblico. Dios no se agrada por eso. Y dijo el hermano que los vienes en esas dos bases me empujo porque allí yo puedo traer a Cristo lo que asiste y lo que no asiste especialmente es que son líderes de la iglesia. Hermanos Dios sabe si estamos volando de los padres. Dios sabe que nosotros somos un pueblo que estudia y estudia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que se fija en todo. Dios es un Dios que se fija y se está honrando. Dios se fija y estamos estudiando la febrera todos los días como lo debemos de hacer. Eso Dios encarga porque Dios se fija en todo. El pastor emite que está a nuestro cuidado. Él solamente puede ver lo que es visible, lo que uno dice. Pero si usted viene y le dice todo bien contigo yo ando con el Señor pero usted anda en el mundo anda en la televisión usted no está engañando a mí usted no está engañando al pastor usted está engañando a Dios a Dios en el cual en el que nosotros hacemos y no hacemos que ahí pensaba que a mí no le importaba hay muchas religiones necesitan de inmunaciones dentro de nuestra cristiandad que no creen en Dios un Dios personal que no creen en Dios de a diario estar al tanto de nosotros ellos creen que Dios esté lejos pero el Dios es un Dios que se fija en todo si el lo sabe ahí lo sabe porque porque él se dio cuenta cuando él trajo una ofrenda que no le agradó a Dios su ser grande cayó y se la escritura dice la cita típica de Juan capítulo 3 versículo 12 no como Caín que era del maligno entonces una desobediencia en cuerpo a la búsqueda de Dios mencionó que indiferente no es tan importante se convierte uno en un servidor del maligno dice dice en la escritura que Caín era del maligno ¿por qué? porque sus obras eran malas entonces no es solamente andar en el escenario de la maldad no es solamente andar con el maligno sino también nuestras obras serán malas malas que hizo Caín no le agradó no le agradó que su hermano su menor hermanito menor había agradado a Dios y tomó el asunto por su cuenta y mató a su hermano y luego dice San Juan ¿por qué causa lo mató? ¿por qué causa lo mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas entonces hay un camino hermano que nos lleva a la verdad y hay un camino que nos lleva al infierno hay un camino que son obras buenas y hay un camino donde las obras son malas y nosotros nosotros debemos estar adelante que fue en esta ocasión aquí registrado en el capítulo 4 cuando vemos por primera vez los que obran por la fe por la fe porque cuando nosotros vemos al hermano menor de Caín vemos hermanos que la manera de haber es muy distinta la manera de haber era muy distinta dice en el capítulo 4 y haber trató también de los primos en de su oiga primos en es el mejor es lo primero es caridad es lo más lo más hermoso que hay que no solamente dijo que trató su primogenitura de oveja pero dice de lo más gordo de lo más gordo de ella entonces no era solamente el primogénito sino también era de lo más delicioso exquisito lo más gordo y miró que va con al lado a él y su herida y aquí es hermanos donde se establece nuestra relación con Dios que nuestra relación con Dios es por fe lo que nosotros hacemos para buscar a Dios lo hacemos por fe nosotros tenemos a Dios por fe nosotros lo pensamos por fe todo lo que hacemos lo hacemos por fe y venimos invitando la manera como lo hizo su hermano Abel como él lo hizo que él aleluya se dio a Dios y él este día Jehová y su salvación no era porque era bueno sino era por la gracia misericordiosa de Dios él caminó con rectitud no había diez conocimientos no había aparecido abrazo no estaban los los pasos de Noé simplemente él sintió que había un Dios poderoso un Dios que se pica en todo y él lo hizo abrazar nadie le dio la ley nadie le explicó que así Dios quiere sino él a su gente Dios quiere que tú y yo abuelos Dios quiere que tú y yo trabajemos en fe y cuando nosotros lo hacemos Dios hace cosas hermosas en nuestra vida Dios hace cosas hermosas en nuestras vidas está en el capítulo 11 versículo 4 que dice por la fe a ven ofreció a Dios más excelentes sacrificios que caídos por la fe dice la Biblia por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Jalí y cuando uno ofrece algo extraordinario uno ofrece lo más excelente a la cosa para la obra del Señor la gente se asoma la gente se asoma que que asoma que no era para que hermanos se lo vean yo creo que el sino es por fe Por fe que el pueblo de Dios Iba a respaldar este deseo Que la gente se toma La gente se toma La gente se da cuenta ¿Qué hay ahí? Hermanos que trabajan por fe Hermanos que dan lo mejor para el Señor Y cuando damos lo mejor para el Señor ¡El mundo se atoma! ¡El mundo se atoma! Cuando nosotros vivimos Vidas cerca delante de Dios La gente se atoma Cuando la gente va a donde estábamos Y vean el pueblo de Dios que están ahí Congregados ¿Quiénes son esa gente? No se pelean, no hay discusiones No se, no están, no hay, no hay ¿Qué pasó? ¡Es que llegó la luz! ¡Llegó el pueblo de Dios! ¡Y lo hacemos por fe! ¡No para que nos miren! ¡Y lo hacemos por fe! ¡Por fe! Dice Jeremías ¡Vámonos a Jeremías! ¡Vámonos a Jeremías! No sé si me cuento Pero otra vez Dice 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 Yo quiero irme a Jeremías ¿Qué dice Jeremías? A ti dijo Jehová Dice La llamada A ti dijo Jehová La segunda parte La textura Dice La llamada Dice No se alabe El sabio El sabio Ni el valiente Ni el valiente Ni la espiritualidad Ni el rico Se alabe El sabio El sabio Dice No se alabe El sabio El sabio Ni el sabio Ni su valentía Se alabe El sabio Ni el hijo Se alabe El sabio ¿Por qué? ¿Quién no está Diciendo? Nos está diciendo ¿No? ¿Qué? Esas malditas Que tú tienes No es tu vida Es tu vida Es el dinero Que tú crees Que tienes En el banco No es tu vida Es tu vida Es la valentía Es la fuerza Que tú crees Que tienes O es la Es el corazón Que te da Que te viene Porque es el Es el mismo valiente Todo esto No puede ser Que nada Por eso Dice aquí Sigue el versículo 4 Dice Más aláguese Más aláguese Más aláguese En esto El que quisiera Me alabar Si piensas ¿Para qué alabarte? Alabarte en esto En entenderme Y conocerme Pero que no se olvide Que yo soy Jehová de misericordia Cuando él dice Yo soy Jehová de misericordia Quiere decir Que todo lo que tú tienes No lo tienes Por lo que tú eres Sino por lo que yo soy Aleluya O es por mi misericordia Que tú eres Es por mi misericordia Es por mi misericordia Que tú eres Rico Es por tu misericordia Es por mi misericordia Dice Jehová Que tú eres Valido Si hay algo Y que tenemos De 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 Alabar Es Que yo hago Mis misericordia Juicio Y justicia En la tierra Porque Estas cosas Quiero Estas cosas Quiero Haber entendido Eso Que Dios Se camina Que Dios Conoce Nuestro corazón Y si nosotros Tendemos Que tenemos Estudiando El capítulo 4 De De Génesis Aprendemos Que Lo que había Aquí En cuanto a Nado Lo que había Aquí En cuanto A 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 ¿Quién Lo Dio? ¿Quién Lo Formó? ¿Quién Lo Creó? ¿Quién Lo Estableció? Dios Dios Adán Lleva Bien Un Hueso Ellos Eran De 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 No Se Conocía La Tanta De Un Animal Para Nada Pero Que Claro Fue Desinturido Recuerde Proceder Y Ahora Dios Estableció Economía La Economía De La Agricultura La Economía De La Ganadería Pero ¿Quién Está Mision Dios Lo Sabe Por eso Dios Es Donde Todo Y Dice La Biblia Que Haber Comenzó A Propear Que Él Empezó Con Una Con 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 Una Bajita Y Una Dos Tres Cuatro A Varia Tiene Tan Decido Que Él Podía Dar Mejor Al Señor Porque Él Sabía Que Él A Hidrador De Todas las cosas Por eso Cuando Nosotros Descaminamos Las dificultas Y Nos creemos a Dios Somos Por la misericordia de Dios Somos detecidos Materialmente Es Por la misericordia de Dios Porque Así Como Cuando Damos Dios Nos Bendice Dice La Ingeniura Que Caín No Entendió Eso Que Caín No Entendió Eso Si No Él Pensaba Que Todo Era De Su Madera Pero No Dios Se Se Trajo La Luzia Para Que Es 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 Esas Frutas Esas Frutas Eso Lo que Él Cosechaba Podía Resultar Y A Los Luzos Se Nos Olvida A Los Luzos Se Nos Olvida Por Eso No Hay La Es La Es La Es La Es La No Hay La Todo Anda Bien Pero No La 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 No Anda Bien Porque Cuando Nos De Estamos El El camino El camino Que Dios Nos ha Fijado Al Peligro Viene Peligro Entonces Hermanos Caribe Representa No solamente La manera Incorrecta De buscar A Dios Sino También La actitud Incorrecta La Inferencia En cuanto A la Forma Del Señor Nosotros Cuando Venimos A la Casa De Dios Nosotros Cuando Oramos Cuando Nos 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 Deportamos Para Hacemos Para Él Lo Debemos Hacer De Todo Corazón De Todo Corazón ¿Por qué? Porque Dios Se Fija En Todo Lo Que Nos Hacemos Y Para Terminar La Última Inflación La Que Está Ahí Revisada En Lucas Capito 21 Una Inflación Que Yo No Recuerdo De Niño Porque Cuando Era Niño Recuerdo Que Cuando Me Fumieron Ovena Siempre Cantaban De Ovena Este Canto Que Ahora Me Recuerdo Como La Biblia Tenía Todo Lo Que Tenía Y Esta Ilustración De 22 Y Aquí Está Lucas Capítulo 21 1 4 Y Dice Ahí Vamos Que Jesús Estaba En el Templo Y Él Vio Que Habían Venido Los Hombres Y Hasta Habían Dejado Grandes Sumas De Dinero Pero Ellos Lo Hicieron Con El Propósito De Que Hacen Bien No Solo Con Cristo Sino Con Todos Los Estaban Y A Jesús No Le Habían Y Dice En Versículo 4 Porque Ese Es El En 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 Diciendo En Versículo 4 Eh Porque Todos Aquellos Porque Todos Aquellos Echaron Para Las Ofrendas De Dios De Lo Que Les Obrados Más Esta Versículo 4 De Su Obreza Echó Todo El Sustento Que Se Mija Entonces Hermanos No Es La Cantidad Uno Dice Yo No Tengo Dinero Y Tengo Trabajo Voy a dar Veinte Trabajos Pero Yo No Estoy Dando De Pasón Dios Que Adrabe No Quiere Que Dado Mil Dolores Porque Dios No Cree La Cantidad De Dios Ve Que Estamos Dispuesto Acer Por Todo Nuestro Corazón Y Eso Es Lo Que Es Esta Vida El Espíritu De De Abel La Biblia No Quisa Que Él Haya Hablado No Hay Ninguna Opción De La Biblia Que Aparece Que Aparece A Una Parada Con De Pero Cuando Nosotros Hacemos Lo Que Hacemos Si Hacemos Por Fe Y Cuando Nosotros Traemos Nuestra Sorpresa O Le Damos Lo Mejor Al Señor Nuestra Vida Estamos Reciendo Lo Que Él Comenzó Aquí En el Capítulo IV De En el Corazón Y Hermanos Como Él Lo hizo Bien Y Lo hizo Perfecto El Mundo No La Algo Ni Lo Mataron Así Como Jesús Hijo Lo Lo Mataron Igual Y Hermanos La Hija De Cristo Está Haciendo Haciendo No Quiero Estar Haciendo La Hija Haciendo Atacar La Hija Haciendo 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 Estudiantes Estudiantes Que Van A Haciendo Señor ¿Qué Estamos Haciendo Estamos En el Únimo Día Eso De Dejemos De De Perder Esas Buenas Opciones No Paldamos Hermanos La Inquietud De Hacer Las Cosas De Sontra Y Cuando Lo Hacemos Hermanos Va Haber Bondanza Va Haber Bendiciones Dios Va A Prosperar Y Dios Va A Ven Y Vamos A Haciendo Dios Yo les bendito Que abatimos En esta edad Que vengan Que vengan Este prano Y busquemos Presencia Busquemos Vengan A Busquemos A Dios No Olvidas Que Él Te Fija En Toda Es Que Fija En Cosas Grandes Con Las Tomas Pequeñas Que Nos Haciendo ¿Cómo Podemos Adalar Dios ¿Cómo Podemos Adalar Dios Tenemos Un Canción De Ejemplo Adel ¿Cómo Podemos ¿Cómo Podemos Adalar Dios ¿Qué Pide Dios De Vosotros Ya Que Es Sueño De Pasar ¿Qué Pide Dios Tiene Pide Poner Corazones Porque Él Camina Saciéndonos El Corazón y pensamos que estamos en el camino que Dios le ha dado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? A veces tenemos un poco y por un poco, pues, que tenemos pensado que es un simple. Claro que es un simple. Claro que es un constante para el Señor. No tenemos, hermano, que Dios no ve la cantidad en el cual.